Se acentúa el robo a productores campesinos del sur de Quintana Roo, que pese a interponer demandas por este delito, la Procuraduría de Justicia no resuelve estos que han aumentado en comunidades rurales, denunció el secretario general de la CNC en el estado, Alfredo Ramos Tescum. Que les han llevado los transformadores y eso. Entonces, hasta donde nosotros sabemos, porque nos comentaron y nos dijeron que habían hecho sus demandas dentro de la Procuraduría, sus demandas al Ministerio Público, pero hasta el momento no han resuelto nada. Van a, asisten en el municipio de Bacalar, en la cabecera donde está en la ciudad de Bacalar, asisten, van al Ministerio Público y les informan de que ahí tienen el caso, pero no les han podido resolver nada. Son en David Gustavo Teres Ruiz, en el poblado de San Román, en un rancho de alto de Sevilla, en este, por Río Verde igual, no tenemos conocimiento que los han robado. Añadió que esta organización campesina ha hecho el llamado a esta autoridad ministerial a que no se deje en el escritorio estos expedientes, pues los recursos son millonarios por tratarse en su mayoría de sistemas de riego a hectáreas de sembrados. El llamado a nuestra organización es que, por favor, tomen claramente cartas en el asunto y que las autoridades competentes se ubiquen a que esclarecer los casos, a trabajarlos, porque si nos llegan y los dejamos en el escritorio, eso no es la solución. Tan solo esta semana que recién concluyó, dijo, se han presentado siete nuevas demandas ante esta instancia, mismas que no tienen resolución. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.